Se nos acaba el Paleozoico. En la tercera parte de esta era, hablaremos de las monstruosidades que surgieron durante el Carbonífero, los inventos evolutivos que nos permitieron alejarnos del agua, y una extinción que hace que el diluvio bíblico se quede corto. Desde que apareció la vida en la Tierra, el centro de atención ha sido su evolución en los océanos. ¿Y por qué no? Mientras los insectos y las plantas hacían sus pininos en la Tierra, la vida marina ya era tan compleja y diversa que hasta parecería que ya tenía su rutina perfecta. Cambio drástico de temperaturas, extinción, recuperación y aparición de nuevas y mejoradas especies, y así por los siglos de los siglos. Pero tenemos que admitirlo. Durante el Carbonífero podemos pasar un poco de esta rutina a las cosas nuevas e interesantes que estaban ocurriendo en la superficie terrestre. Eso sí, tendremos que darles las malas noticias a aquellos planetarios fanáticos de los placodermos. Y... ¿cómo decirlo? Pues sí, se extinguieron. Sus pesadas armaduras resultaron muy ineficientes para competir contra peces de aletas radiadas o tiburones que podían nadar más rápido que ellos, lo que llevó a una expansión de estos últimos y a la extinción de los primeros. Una vez que salimos del mar, cual sirenita de Disney, para ver qué pasaba en el exterior, nos encontramos con un paisaje tropicalón. Los niveles del mar eran altos y cubrían gran parte de las masas continentales, que además estaban repletas de pantanos. Estos se distinguían de los modernos por varias cosas. Una de las más importantes, y que probablemente dará pesadillas a muchos, fue la aparición de los primeros insectos con alas, que por cierto, eran gigantes. Las antiguas libélulas llegaron a medir hasta medio metro de una a la otra, como las palomas. Y los altrópodos no se quedaban atrás. Había arañas, escorpiones y mil pies por doquier. Estos últimos llegando a medir hasta dos metros de largo. Escenas que podrían inspirar una película sobre un parque carbonífero para los que ya estamos hartos de secuelas y remakes del parque jurásico. Pero antes de pensar en eso, primero que nada, ¿cómo es que esto era posible? Aquí es donde entra la otra parte importante de los pantanos del carbonífero. ¡Sus bosques! Estos estaban compuestos por plantas que se reproducen por medio de esporas, como helechos, licopodios, equicetos y cordaitales, que llegaban a medir hasta 30 metros de alto. Y como cualquier otra planta, estas absorbían dióxido de carbono de la atmósfera para hacer fotosíntesis, desechando oxígeno en el proceso. La diferencia es que en ese entonces no existían todos los organismos que utilizan oxígeno para descomponer a las plantas una vez que éstas mueren, liberando el dióxido de carbono en el proceso, lo que llevó a dos cosas. Todo ese carbono secuestrado en las plantas, que, al no tener lugar a dónde ir, fue sepultado en cantidades inimaginables, generó los yacimientos de carbón que dan a este periodo su no tan evidente nombre. Por otro lado, el oxígeno atmosférico alcanzó niveles nunca antes vistos, llegando hasta el 35% comparado con el 21% actual, y que los invertebrados terrestres aprovecharon para crecer más de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y no solo fueron los invertebrados, los únicos vertebrados terrestres de ese entonces, los anfibios, eran de todas formas y tamaños, y algunos llegaron a medir hasta 6 metros. Sin embargo, su reinado sobre la Tierra no duró mucho, ya que conforme aparecieron nuevos grupos, se tuvieron que adaptar a la competencia y a los depredadores. Y es por ello que hoy en día solo conocemos sus versiones pequeñas. Bueno, y a lo largo del carbonífero, tanto secuestro de carbono no es como que no afectara el clima, ¿verdad? Al reducirse este gas de efecto invernadero, bajó la temperatura y ¡pam! Otra glaciación que llevó a otra extinción, especialmente de organismos acuáticos, que se recuperaron rápidamente. Pero no así el clima del planeta, ya que Gondwana, el supercontinente del sur, quedó cubierto de hielo, con glaciares que llegaban hasta 30 grados de distancia del Ecuador, lo que hoy en día sería equivalente a partes de Sudáfrica, Australia, Chile, Argentina y Brasil. Pero ese frío no alcanzó a los trópicos, que siguieron en su fiesta cálida, húmeda y pantanosa. Para finales del carbonífero y pasando al Pérmico, la mayor parte de los continentes ya se habían ensamblado en un prepangea, gracias a la unión de Gondwana y Euramérica, faltando todavía Siberia y el sudeste asiático. Esta gran masa de tierra hizo que muchas partes quedaran alejadas de los océanos y su humedad, además de que gran parte del agua seguía atrapada en los glaciares de los polos, lo que llevó a que en el Pérmico se desarrollara un clima más seco con vastas regiones de desiertos. Esto ponía a los anfibios y a las plantas con esporas en grandes problemas, ya que necesitan estar cerquita del agua para poder desarrollarse plenamente. Pero si algo hemos aprendido en esta serie es que la vida encuentra las soluciones más ingeniosas ante las adversidades, o muere. Y en este caso, la solución fue tomar el agua que se necesita para la reproducción y ponerla en un estanque portátil. Y si no tienes idea de lo que te estoy hablando, me refiero al primer huevo. Así es, la respuesta a la pregunta del millón de dólares de qué fue primero es el huevo, ya que las gallinas no aparecen hasta 300 millones de años después. Así es como los anfibios pasaron a ser reptiles. Y aunque la cultura popular nos ha hecho creer que todos los reptiles chidos solo estaban en el mesozoico, la verdad es que el pérmico estaba lleno de criaturas muy interesantes, como los mesosauros, un reptil que vivía en agua dulce. O los primeros diápsidos, que darían lugar a cocodrilos, dinosaurios, lagartos y aves. Y que empezaron a dominar el ecosistema, porque además del ya mencionado huevo, eran más ágiles que los anfibios, y a diferencia de ellos, podían poner presión en su mordida y rebanar con sus dientes. También aparecen los reptiles mamiferoides, que, aunque tienen nombre de teoría de conspiración, solo eran reptiles que presentaban características muy parecidas a los mamíferos, y de los cuales, eventualmente, evolucionaríamos. Entre las características que los distinguían de otros reptiles, se encontró que ya tenían distintos tipos de dientes como incisivos, caninos y molares, además de ser endotermos, o de sangre caliente. Y para finales del Pérmico, se cree que incluso algunos ya tenían pelo. Estos primeros reptiles mamiferoides eran los reyes del Pérmico, siendo los más comunes de ese entonces los Pelicosaurios, como Dimetrodon, y que fueron evolucionando a los primeros Terápsidos, que digamos que ya iban en camino a ser mamíferos, y que incluso terminaron dominando a los Pelicosaurios. Pero los reptiles no fueron los únicos en el monopolio del estanque portátil. Las plantas también encontraron la manera de darle la vuelta a las sequías inminentes cuando aparecieron las primeras semillas a finales del Carbonífero. Así es como surgieron las primeras gimnospermas, cuyo nombre quiere decir semilla desnuda, ya que estas no tienen fruto, y que consistieron en helechos con semillas y las primeras cícadas, guincos y coníferas. Y ahora sí, no podríamos terminar de hablar de ningún periodo sin hablar de ya las clásicas extinciones. La extinción a finales del Pérmico, también conocida como la extinción masiva del Pérmico Triásico, también conocida como la Gran Mortandad, ¿quién dice que los científicos no tienen gusto por lo dramático? Es considerada la más grave y desastrosa desde cualquier punto por el que se mire. Desaparecieron el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. La vida en la Tierra casi llegó a su fin. ¿Cuál fue la razón de tan grande masacre? Existen varias teorías que compiten por ser las más aproximadas. Tenemos la piedra del vulcanismo, que provocó grandes erupciones en Siberia durante miles de años, liberando tanto dióxido de carbono como para aumentar 5 grados centígrados la temperatura del planeta. La piedra de hidratos de metano, que a consecuencia del previo aumento de temperatura, hizo que se descongelaran los depósitos de hidratos de metano, liberó este gas a la atmósfera y aumentó aún más la temperatura. La piedra de sulfuro de hidrógeno, que surge una vez que las aguas pierden oxígeno y permiten que las bacterias anaerobias produzcan sulfuro de hidrógeno, fue un gas que resultó tóxico para la mayoría de los seres vivos. Y finalmente, la piedra del meteorito, que en realidad es un meteorito, cuyo cráter se encuentra en la Antártida y se cree que era cinco veces más grande que el meteorito culpable de la extinción de los dinosaurios. Es muy improbable que uno solo de esos eventos haya sido el culpable de esta catástrofe, por lo que se considera que un paleotanos vengativo en realidad utilizó las cuatro piedras en conjunto cerrando el pérmico y el paleozoico con caos y desolación. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la Tierra y esto fue Planeteando. Gracias por vernos, planetarios. Recuerden, si no se han suscrito, hacerlo ahora, darnos like y darse una vuelta para ver más videos del canal.